Prioridad 1. Desarrollar el agro nacional. Queremos desarrollar el campo como nunca, porque ustedes también merecen esa oportunidad. Y eso no solo se logra con asistencia técnica, con nuevas tecnologías, se logra también con poner financiamiento. Hoy es el corredor seco de Honduras el que le va a dar de comer en buena medida a los que están en las ciudades. Por eso están en primera fila productores en esta pandemia. Estamos hablando de que el 46% de los hondureños viven en el campo. La gente aprecia al productor. Yo quiero pedirles que los apreciemos todo el tiempo. Tenemos que seguir sosteniendo este trabajo. Y a ustedes productores, mi reconocimiento, son héroes de la patria.